En sus palabras, la ministra Justa Pérez señaló que a través del MEFCA son 58 ferias de verano las que se estarán desarrollando, ofertando principalmente artículos de la temporada, gastronomía alusiva a la época de cuaresma, dulces, batidos, entre otras. Esto es a nivel nacional del 9 de marzo hasta el 30 de abril. También ecoferias veraneras y gastronómicas con revistas culturales, recreativas, acompañando los carnavales acuáticos con carrozas. Por su parte, el codirector de INETER indicó que como institución científico-técnica, el plan verano lo han dividido en tres ejes. El primero es continuar la vigilancia permanente y cercana de los fenómenos naturales y también las condiciones naturales atmosféricas, oceánicas, meteorológicas, hidrológicas, sísmicas y volcánicas a nivel nacional. Aquí podemos hacer y vamos a hacer el monitoreo del comportamiento de los valores de la radiación solar, la vigilancia diaria y horaria del comportamiento de las temperaturas, anticipando temperaturas elevadas y olas de calor. Vamos a continuar con el monitoreo y la perspectiva de la dirección y velocidad del viento, lo cual también es consecuente con el Plan Nacional de Prevención de Incendios Forestales. El Ministerio de la Juventud, desde este plan, estarán realizando actividades para la recreación sana, el cuido de la madre tierra, rescate de nuestras culturas y tradiciones, así como la promoción de valores y la unidad familiar. Realizaremos formación, capacitación y educación en gestión ambiental, amor de verano 2023. Esto se realizará con los universitarios, jóvenes universitarios del América Cónich. Por último, la Portuaria Nacional también presentó su plan. Para el domingo 26 de marzo darán un show en el puerto Salvador Allende con el payaso Pipo, la feria veranera degustando el verano, la tradicional judea y la feria comercial. Se preparan también para el tradicional almíbar más grande, las alfombras pasionarias y el tour chinamero portuario a cargo de Gustavo Leitón. En la Isla del Amor estará abierta durante los fines de semana, los días viernes, sábado y domingo, realizando sarpes a las 9, a las 11 y a las 3 de la tarde. Estará recibiendo a todos los turistas nacionales, de Managua y de los diferentes departamentos que nos visitan. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.